¡Colo sí te ven! ¡Chauro! ¡Rigazanza! ¡Visa! ¡Vamos a bailar, Rigazanza! ¡Al sabor! ¡Mira eso! ¡Mira eso! En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de cara ajena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negros África no se encadenan Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Vamos! ¡Que lo digas a lo que! ¡Júca, tele! ¡Epa! ¡Ocha, gota, gota! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy mal trazo Y a su negra le pegó Y fue allí El rebelde negro guapo Como venganza por su amor Ya os escuché en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a la negra Oye, papi, ¿por qué? No le pegué a la negra Oye, men, no le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Esa negra se me arrependa No le pegué a la negra Ella se escucha, se escucha en la verga No le pegué a la negra No, 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 no le pegue la neestra ¿Qué te gusta que me dice nena? Chata la patea, chata la patea No le pegue la neestra, yo se escuche y la perda No le pegue la neestra, español con el alma aprieta No le pegue la neestra, ni no le pegue la, no le pegue la, no le pegue la No le pegue la neestra, porque el negro se me revela No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra, abra puño y boceta por prieta No le pegue a la negra, porque la negra se me respeta No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra